Terrorismo policial Un cañón acarique a su espalda Un cañón va a poder a vivir Un cañón te dice no te muevas Sobre el pie que aquí puede morir Terrorismo policial Terrorismo policial Trápido de libertad Te tendrás tres días en tus manos Descargando todo el mundo en ti Suspirar lo que me roba soy yo La razora de tortura a mí Terrorismo policial Un cañón acarique a su espalda 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 Un camión, acaricia tu espalda ¡Qué quiero! Y un beso, ya voy a decir ¡Una voz, amor! Una voz, que dice yo te muevo ¡Ah! ¡Sabe bien que aquí puedes dormir! ¡Por favor! Terrorismo, policial Terrorismo, policial ¡Vivo de libertad! ¡Vivo de libertad! ¡Vivo de libertad!